La migración nocturna de las aves se ve afectada por el cambio climático, reveló una investigación de Kylie Horton, docente de la Universidad Estatal de Colorado. El hallazgo fue publicado por la revista especializada Natural Climate Change, donde el profesor Horton describe esta situación como críticamente importante, debido a que el fenómeno climático orilló a las aves a modificar los patrones de migración. Expertos del Laboratorio de Ornitología de Cornell en Nueva York, de la Universidad de Massachusetts, y Horton analizaron los tiempos de migración de las aves en Estados Unidos y descubrieron que el aumento de temperatura en las regiones modificó el fenómeno natural, lo que causará un desequilibrio en los ecosistemas. Para esta investigación utilizaron datos del radar de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica para localizar los patrones de migración con datos que comprenden más de 24 años de información reunidos. Horton señaló que las aves migratorias cumplen una función importante en los ecosistemas, cuando dispersan semillas y resaltó que son un factor importante en cuanto a la medición de salud del medio ambiente. Por último, los investigadores desean hacer un análisis en Alaska, donde el impacto del cambio climático es mayúsculo.